Buenas tardes, Rosemary Tapia en un programa totalmente diferente. Este va a ser como un vídeo de demostración. Yo estoy dando un curso, escribo una novela desde cero en tres meses y a raíz de ese curso he tenido tantas consultas que no puedo atender nada. Además, yo tengo un contrato de exclusividad con Hotman que me facilita la plataforma, solo me cobra cuando se vence el curso. Por lo tanto, yo no puedo dar ninguna asesoría que no sea a través de Hotman. Pero como yo sé que hay dudas entre ustedes, ¿podré yo escribir una novela? ¿Tendré yo el compromiso para escribir una novela? No sé nada del mercado editorial. ¿Cómo me enfrento a la página en blanco? ¿Cómo hago una estructura? ¿Cómo escojo el tema? Sé que es la premisa, la premisa, sé que es la premisa. Tendré la capacidad de escribir claro. ¿Cómo inicio todas estas preguntas? Te las voy a resolver. No solo te voy a resolver esas preguntas, sino también te voy a dar un regalo en este curso. Un regalo de editar tu libro digital paso a paso de una manera muy sencilla con la calidad de un editorial. Yo he visto, uno tiene la facilidad de bajar en Amazon el 20% y yo he bajado el 20% y digo, este libro está mal edito. Para que ustedes tengan una idea, cobra más de 200 dólares por editarles un libro digital. Ustedes lo van a poder hacer con este video. Además, ustedes van a saber que no deben mandar sus manuscritos a todos los editoriales. En el internet hay editoriales falsos, cazadores de manuscritos. Los inscriben con otro nombre. Jamás darle un manuscrito a una persona si no tiene derecho de autor tramitado. No importa, usted hace las modificaciones después. Todo eso yo se los explico en este curso. Mire, lo que es la autopublicación. Hay mucha gente que cree que va a editar un libro y va a encontrar editorial. Los editoriales son negocios y quieren a escritores que vendan muchísimo. Usted tiene que autopublicarse. Si una vez alcance el éxito, entonces va a encontrar el editorial. Y usted pone un anuncio en Facebook y le llaman seis personas, pero al principio tiene que hacer autopublicación. Yo le explico todo. Son diez clases. Además de esas diez clases, un bono. Como ya les dije, el bono se refiere a cómo usted edita el libro, el programa, cómo usted va poniéndole los créditos, cómo va poniendo los capítulos, todo. Cuando usted termine ese libro tiene calidad editorial. Lo puede publicar en Hotmart, que es donde yo tengo mis libros ahora. Lo puede publicar en Amazon o en otras plataformas, pero que sea una plataforma seria. Tanto Hotmart como Amazon tienen el DRM. Fíjense en eso. Esa es una protección contra la piratería. Tengan bien claro eso. Ahora yo tengo todos mis libros en Hotmart con esa clave. Nadie lo puede pasar. Lo puede leer, pero no lo puede pasar. No lo puede pasar a otra tableta de otra persona. Entonces es importante que ustedes digan, porque puede que con estos ustedes dicen, no, yo mejor me quedo diagramando el libro y en vez de cobrar 200 voy a cobrar 90. Con dos libros que diagramen tengo para mi gasto mientras estudio. O puede que usted diga, yo puedo ser un gran escritor. Yo puedo solventar todas las dificultades. Ahora tengo los conceptos más claros. Todo eso que está en el curso, todavía los ejecutivos de la fórmula de la fórmula de lanzamiento no saben que yo tengo este producto a este precio porque les da un infarto. Usted el día de hoy y hasta que ellos se den cuenta, me dan el whatsapp. Voy a ponerle el whatsapp. Déjenme ponerle aquí el whatsapp, mi teléfono. Ustedes me mandan un whatsapp y yo les mando el enlace. Es más, yo creo que se los puedo mandar aquí por. Déjenme ver. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Todo es probando, ¿verdad? Aquí se los voy a poner. En ese enlace ustedes le dan click y pueden adquirir el curso en solo 19 dólares. ¡Wow! ¿Por qué ese precio? Porque yo prefiero poner un precio bajo porque yo los dos mil, ya yo no estoy atendiendo las consultas y todas las preguntas que me han hecho, yo las he contestado y se las tengo allí. Se las tengo en cada video, les hablo de diferentes aspectos. Cuando ustedes lleguen a la última clase, ustedes van a decir, yo voy a tomar el curso. El otro curso grande, ustedes lo pueden encontrar todos los módulos, que son 63 clases más 7 bonos, o pueden tomarlo por temática. Viene la temática, escoja el mejor narrador, haga una estructura para su novela, conforme los personajes, los diálogos, atrape al lector, escriba claro, entre otros. Y bonos hay de toda clase, hasta de mercadeo. Porque ¿qué hace usted cuando vende el car? Usted vende. Usted escribe el libro y no lo vende, solo los familiares. Entonces ya hay ciertas estrategias. Otra cosa, ustedes dicen, yo no quiero ser escritor, puede ser afiliarse al curso mío, escriba una novela desde cero, le dan un enlace, yo le digo cómo afiliarse. Ustedes se lo venden a la tía que quiere escribir con ese enlace y ustedes se ganan como 85 dólares de comisión. Porque yo tengo afiliados en ese curso. Entonces ya saben, ustedes pueden saber si ustedes despiertan ustedes esa pasión, ese compromiso por escribir. Van a adquirir consejos importantes porque van a saber que no pueden estarle mandando a un editorial que no le ha pedido. Ustedes no saben quién va a recibir ese manuscrito. Cuando el editorial, usted va a presentar un editorial, hace una carta. Yo les explico ahí. Si se la pide, si no le piden el manuscrito, no lo haga. Publique. Después, cuando usted comienza a vender, pregunta, ¿y quién es María Regina? ¿Quién es Alejandra González? ¿Quién es Juan Pérez, que está vendiendo por su cuenta? Entonces usted consigue editorial. Entonces, recuerden, pueden obtener este curso con este enlace por solo 19 dólares. Es por tiempo limitado, porque en unos días, yo sé que la fórmula se va a dar cuenta, va a asignarle el precio y va a decir, lo siento, tú eres alumna de nosotros, tú no puedes poner ese precio. Así es que aprovechen esa oferta brutal que les estoy haciendo hoy. En este lanzamiento relampa. No se lo pierdan. Y ustedes va a despertar en ustedes esa pasión de decir, yo puedo escribir. Y si no tienen los medios, pueden ir por módulos, se comunican conmigo, tienen mi celular. O pueden decir, yo voy a tomar el curso. Así es que, ya saben, les repito los temas. En la introducción, yo les digo todo lo que pueden o no pueden hacer. En el segundo, investiguen el mercado editorial. ¿Cómo enfrentarse a la página en blanco? La estructura de la novela es necesaria, claridad en el tema, la premisa. Vuelvo y insisto, escribas claro. ¿Por dónde va a iniciar su novela? Por la mejor parte. Porque los estudiantes, los jóvenes, no tienen paciencia. Tienes que atrapar en la primera parte. Ya es hora de prepararte para escribir tu novela. Si has llegado hasta aquí, tú estás preparado para capacitarte en grande. La autopublicación y el bono diagrame su libro digital con calidad editorial. Todo eso por 19 balón. Tiempo muy, muy limitado. Un abrazo.